Música Esta canción estaba preparando ahora antes de venir y es una canción muy nuevita y sentía que la quería compartir con todos y que la hagamos nuestra y que la apropiemos, amén cuando hablamos de las cosas del Evangelio a veces parece que son tan grandes, gloriosas y futuras que solo es esperar que pase para que venga lo que Dios prometió pero hay personas que inspirados en la palabra, movidos por el testimonio del Espíritu Santo con mucha inteligencia o con poca, son sabias en el Espíritu para vivir el Evangelio en la tierra y son personas que se adueñan de lo que Dios dice, pero no por adueñarse como dueños sino de administrar algo para su tierra, para su generación, reclamarlo delante del trono de Dios no como un arrogante sino como uno que está dispuesto a Señor, dame los planos para hacer esto en mi generación dame la aprobación Señor, capacitanos con el Espíritu Santo porque esto que vos nos mostraste no es una ilusión para el futuro, es una realidad para nuestro presente y esas personas son las que cambian las cosas, esas son las personas y la iglesia me refiero no el individuo sino las comunidades de Dios que escuchan el corazón de Dios y que se plantan delante del trono de la gracia, que se plantan en la palabra, serios a trabajar con las cosas que Dios habla, con las cosas que Dios dice y dispuestos a pagar el precio que eso requiera para realmente que el Evangelio sea una verdad no solo futura, no solo del más allá, sino algo que se pueda anticipar en esta tierra que algo se pueda realmente comprobar la bondad de Dios, comprobar la voluntad de Dios en medio nuestro y cuando una iglesia pierde eso, cuando como iglesia perdemos ese horizonte profético que la palabra de Dios nos da, esa invitación de Dios a sembrarnos en la tierra a entrar en los negocios del reino de los cielos y solo lo dejamos para los profesionales del ministerio solo se lo dejamos a los grandes de la vida espiritual y nos desentendemos de eso como algo que otros tienen que hacer para que yo en todo caso me pueda sumar a algo y vamos separando lo que Dios quiere hacer de la realidad de nuestra vida de nuestros oficios, de nuestro trabajo, de nuestra casa, sea un rancho o sea un palacio y lo empezamos a separar y empezamos a crear distancia de lo que Dios tiene excusas de lo que Dios tiene y solo nos contentamos con venir acá el domingo escuchar una palabra, sentirme animado para volver el próximo domingo y así, sí, así, así, hasta quien sabe cuándo. Pero que glorioso que es el Señor que nos interrumpe, nos sale al encuentro, se revela habla su palabra, nos abre la cabeza, nos deslumbra con su hermosura y nos recuerda una vez más cómo son las cosas, a dónde nos está llevando, a dónde nos está dirigiendo por eso quería compartir algo muy sencillo y solo unos pensamientos y algo como muy devocional en este día traté, dije, no me voy a preocupar por escribir mucho sino simplemente por compartir lo que el Señor me mostró hoy y que a través de la palabra podamos seguir trabajando lo que el Espíritu Santo quiere hacer justo hoy que se cumplen 504 años de la reforma el 31 de octubre de 1517, un monje en un monasterio, Martín Lutero clavó las 95 tesis y se desarrolla un proceso muy largo que hoy conocemos como la reforma protestante pero esto comenzó de un hombre que cotejando la palabra de Dios viendo lo que pasaba en su entorno, dice, bueno, conforme a la palabra de Dios lo que está pasando no es el propósito de Dios y plantea una serie de propuestas, de preguntas y se arma un revuelo impresionante, un revuelo tan grande que afecta la historia para siempre y de ahí venimos, de alguna manera venimos de por ahí, de esos caminos y hoy se cumplen 504 años de ese inicio pero no alabamos la reforma ni alabamos Lutero no es el apóstol Pablo ni es Jesús Lutero no murió en la cruz por nadie, el apóstol Pablo tampoco pero sin embargo podemos ver en las personas que se disponen a vivir la palabra de Dios cueste lo que cueste, lo que puede suceder cuando hay corazones que dicen si me tienen que cortar la cabeza o si pierdo los privilegios que conseguí como fruto del estudio como fruto de las decisiones de las inversiones de mis padres si los pierdo, los pierdo pero no quiero perder el corazón de Dios para mi generación no quiero perder la palabra de Dios lo que Él quiere hacer para este tiempo y a veces parece que no está pasando nada que las cosas no van hacia ningún lado pero es el Espíritu Santo el que dirige la historia a través de personas que saben que más allá de sí mismos estamos participando en algo eterno que lo que Dios nos ha llamado es demasiado grande para que una sola de nuestras decisiones lo resuelva todo pero una de esas decisiones afecta avanza ese propósito que nos trasciende nosotros vamos a pasar en esta tierra vamos a pasar por esta tierra pero vamos a dejar algo que alimenta lo que Dios sustenta aquello que Dios está haciendo entre las naciones y por eso esta mañana cuando recordaba este salmo tan lindo de David tan lindo de David es un salmo sumamente complejo difícil y yo les quiero decir solo algunas cositas y detenernos después en el corazón de este mensaje pero saben que este es un salmo que probablemente fue compuesto para cuando el arca llegaba a Jerusalén ese gran momento de David ese gran momento ese gran acto de gobierno que significa finalmente establecer un reino a la luz de la voluntad de Dios donde Dios pueda gobernar donde Dios realmente pueda llevar adelante lo que había dicho a través de Moisés lo que había dicho a través de Abraham lo que Dios había venido revelando y para ese momento probablemente se compuso este salmo que recoge un montón de cosas que es bastante profundo pero que por ejemplo acá el apóstol Pablo cuando lo lee después cuando va a hablar de Efesios Pablo se inspira en este salmo para entender algo de lo que está haciendo Jesucristo por medio de su obra y en su gloriosa ascensión Pablo lo puede ver a esto proféticamente la iglesia vio este salmo proféticamente no como solo una experiencia de Israel sino como lo que Cristo había consumado con su obra y con su gloriosa ascensión entonces este salmo va describiendo el proceso el movimiento de Dios desde Sinaí hasta Sion ustedes saben y todos sabemos que el pueblo de Israel de alguna manera se constituye por medio de la revelación de Dios en el monte Sinaí cuando salen del éxodo y Dios los convoca en ese lugar y los tiene por lo menos como dos años ahí bajándoles la ley bajándoles los drivers está ahí cambiándole el disco duro cambiándole la memoria para los de computador haciendo una computadora nueva porque esa era una computadora vieja era la Commodore 64 también chiste viejo solo tecnológico pero los está actualizando les está poniendo cosas nuevas la ley viene a confirmar activar, ampliar a poner un diseño de nación un diseño de todo lo que Dios quiere desarrollar y ahí Israel lo recibe después entran a la tierra prometida y en medio de todo eso hay grandes acontecimientos de revelación pero el salmo va dando cuenta de cómo Dios se traslada de Sinaí a Sion de cómo va pasando de la ley al momento de la gracia y de cómo hay una transferencia de lo que inició Moisés hacia lo que David va a darle va a darle consumación no David como David sino David como el tipo del Mesías como lo que Cristo va realmente a hacer y este salmo es tan profundo y tan profético en ese sentido como la palabra va no evolucionando sino progresando Dios no se desentiende de lo que él reveló pero él lo lleva a la consumación y David está mirando todo eso y para mí es una poesía tan profética porque empieza a hablar de que cuando Dios se levanta los enemigos caen entonces empieza a pintar todo ese panorama profético cuenta una historia pero la cuenta en un tono tan profundo tal vez nosotros no nos damos cuenta porque este no es nuestro idioma no es nuestro lenguaje pero esto es toda una poesía profética donde va contando lo que Dios hizo cuando él se levantó y entonces que los montes caen que los enemigos se derriban y que el pueblo de Israel finalmente entra a la tierra prometida y yo solo en ese contexto en esa progresión de la revelación no en una evolución sino como insisto en esto en una progresión donde Dios no se desentiende de lo que manifestó antes pero lleva a la consumación de su propósito a su pueblo en ese flujo de la revelación en ese movimiento de lo que Dios está haciendo en la historia esto abarca muchísimos años muchos siglos muchas generaciones pero David los puede ver como Dios se está moviendo como Dios se está progresando como Dios se está llevando su propósito hacia adelante y como hay un traslado de un monte a otro monte y eso tiene un significado espiritual tiene un significado en múltiples en múltiples sentidos para la vida de la iglesia Dios se está ampliando Dios se está revelando ahora la gracia hay un cambio de monte y hay una nueva temporada que implica que lo que estaba anteriormente no es que se desentiende no es ropa vieja que uno se saca sino que Dios está ampliando los límites de ese pacto y está revelando profundidades más gloriosas y más grandes donde hay realidades de Dios que empiezan a manifestarse en la tierra que empiezan a atraer a todas las naciones hacia la realidad de su gloria esto tiene que ver con ese cambio de tabernáculo el tabernáculo de Moisés que estaba solo limitado al resolver un problema de pecado con el tabernáculo de David que después el Nuevo Testamento lo toma como una figura no para tener un lugar donde cantarle canciones a Dios sino como el ámbito el tabernáculo de David es Jesucristo como el lugar donde todas las naciones son convocadas al conocimiento del Señor el tabernáculo de Moisés por ejemplo solo le servía a Israel el tabernáculo de David es el instrumento para el conocimiento de Dios en todas las naciones o la choza de David me gusta eso porque para nosotros tiene más sentido porque leemos tabernáculo y pensamos esas imágenes que aparecen a las 12 de la noche en los predicadores de la Brasilero y pensamos así con esa pensamos en oro en gloriosidad y la palabra original es como la choza la casita algo parecía insignificante pero desde ahí viene la gloria de Dios para las naciones y David lo está viendo toda esa transición todo ese movimiento profético y en medio de eso da este mensaje que vamos a leer en 7 al 14 oh Dios cuando tú saliste delante de tu pueblo cuando anduviste por el desierto la tierra tembló también destilaron los cielos ante la presencia de Dios aquel Sinaí tembló delante de Dios del Dios de Israel abundante lluvia esparciste oh Dios a tu extenuada perdón a tu heredad extenuada tú la reanimaste estaba lloviendo cuando yo leía esto oh y eso me entró como un trago así de de agua fresca ¿no? yo sentía que oh y el Señor bueno ahí me quedé colgado como una hora pero después avancé y dice los que son de tu grey han morado en ella por tu bondad oh Dios has provisto al pobre el Señor dice daba palabra y había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas huyeron huyeron reyes de ejércitos y las que se quedaban en casa repartían los despojos bien que fuiste echados entre los tiestos seréis como alas de palomas cubiertas de plata y sus plumas con amarilles de oro cuando esparció el omnipotente de los reyes allí fue como si hubiese nevado en el monte salmón esto es tan hermoso porque David describe como Dios le prepara una tierra al pueblo de Israel un pueblo que estaba todos se acuerdan del éxodo verdad esta historia tan conocida tan paradigmática para el pueblo de Israel y tan significativa para todos nosotros también porque lo que Dios hace con Israel es como una ventana de lo que Dios va a hacer con todas las naciones de la tierra el pueblo de Israel está cautivo en Egipto 400 años sin posibilidades sin chances de liberación sin noticias algunas de que Dios estaba interesado en ellos y no fueron dos días ni tres meses ni un año fueron 430 años de estar lejos de la tierra lejos de las promesas lejos de la realidad de Dios es generación tras generación criados en la lejanía criados en la ausencia de que Dios está interesado en nosotros y de repente llega un día donde Dios comienza a revelarse Dios comienza a hablar con Moisés ustedes saben todos de este proceso y Dios los saca de la esclavitud Dios los guía por medio del desierto los introduce a una nueva tierra les prepara una tierra y David cuando describe esto que sucedió durante tanto tiempo en un proceso tan largo pero él lo ve como proféticamente Dios se levanta los enemigos huyen el pueblo puede entrar poseer lo que les había sido prometido por Dios el ámbito que Dios les preparó la geografía que Dios les preparó el pueblo de Israel la puede conquistar la puede poseer la puede disfrutar la puede cultivar porque Dios los guía porque el Espíritu Santo les abre camino y finalmente hacen de esto una realidad por causa de la revelación de Dios y esto es algo que el Espíritu Santo sigue haciéndolo también con todos nosotros como iglesia cuando vemos esto como una realidad profética de lo que Dios está haciendo con la iglesia como el Señor nos sacó de un lugar nos trasladó nos preparó un ámbito como congregación no como congregación sino como iglesia de Cristo un lugar donde podemos prosperar en el sentido del conocimiento de la gloria de Dios desarrollar el propósito de Dios y en todo este pasaje David iba a decir el apóstol Pablo el apóstol David David puede ver algo algo que el Espíritu Santo me recordaba esta mañana y que entiendo que es lo que también podemos compartir en este día son tres aspectos muy sencillos de como el Señor fue haciendo con Israel lo que el Señor está haciendo con la iglesia también en este tiempo este versículo 11 que hermosa lluvia es para recordarnos de esto que estábamos leyendo ahora el versículo 11 y 12 dice el Señor daba palabra había grande multitud de las que llevaban buena nueva no sé si lo tenés en NBI ahí André si lo podés poner pero me gusta como lo dice en la NBI miren el Señor ha emitido la palabra ah es la NBI y sí y millares de mensajeras la proclaman el Señor ha emitido la palabra y millares de mensajeras la proclaman y lo primero que quiero compartir en este día es acerca del anuncio anticipado de Dios puedes declararlo el anuncio anticipado de Dios Dios es un Dios que se revela David pudo comprender y todo Israel pudo comprender que la realidad en la que ellos estaban no era el producto de que Moisés era inteligente y podía pensar ah vamos a hacer una nación nueva porque la verdad que Egipto es malo nos oprime Israel sabe que puede existir Israel llega a la existencia como nación solo porque Dios se revela es decir Israel no es el fruto de la intervención de un hombre de los planes de que políticos de alguien sino de la revelación de Dios Israel es la expresión es el fruto de la revelación de Dios y quería compartir esto hermanos porque esto es algo muy acá hay como que David está viendo una dinámica celestial donde Dios anuncia donde se proclama su anuncio y donde se vive el anuncio de Dios y lo manifiesta en esa experiencia de Israel cuando es liberada pero donde también es posicionada en una realidad para vivir el propósito de Dios para expresar la misión que Dios tiene con su pueblo y con la iglesia y con todos nosotros entonces lo primero es recordar esto el anuncio anticipado de Dios antes de que algo pueda suceder en la tierra Dios lo habla antes de que Dios vaya a constituir una realidad Dios la expresa por medio de la palabra ¿cuántos dicen amén? todos recordamos y sabemos que la palabra de Dios como dice Hebreos 4 es viva y eficaz y todo lo que Dios lo que de Dios es conocido es conocido porque Él decide revelarlo no es que nosotros encontramos a Dios si Dios no habla si Dios no lo dice si Dios no decide darse a conocer nosotros jamás podríamos conocerlo a Él porque el ser humano nace velado nace en ignorancia y si el Espíritu Santo no revela la palabra de Dios lo que Dios ha hablado anticipadamente no podríamos conocerlo careceríamos de la información de la revelación técnicamente hablando de poder comprender lo que Dios está haciendo y en este sentido Israel David puede ver y entender que Israel no es el fruto de la invención de alguien y podríamos decir nosotros que la iglesia no es el resultado de un apóstol la iglesia no es el resultado de un conjunto de personas que deciden reunirse para hacer que cosas pasen sino del anuncio anticipado de Dios del propósito eterno de Dios manifestado en su palabra es lo que nosotros vivimos como una realidad presente como algo que hoy podemos disfrutar cultivar y hacer crecer es la expresión de Dios de darse a conocer y de decirnos quien es Él y quienes somos nosotros en Él de indicarnos el camino de mostrarnos como son las cosas no podríamos constituir una familia en el orden de Dios una iglesia en el orden de Dios si Dios no se revela y esto es algo que primero necesitamos recuperar y entender para cada uno de nosotros en este tiempo Dios habla anticipadamente antes de que las cosas pasen Dios ya sabe lo que va a hacer y quería compartir Isaías 46 en este sentido para reforzar esto de cómo Dios hace las cosas y cuando le está hablando muchos años más tarde a un pueblo que se ha desviado que se ha perdido que está cautivo Dios le vuelve vuelve a soltar palabra vuelve a hablar la palabra Dios siempre es un Dios que habla como dice Hebreos en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo todo lo de Dios está mediado por su palabra y si no es por la palabra no lo podemos conocer y nada llega a ser si no es por la palabra de Dios entonces pero Dios habla anticipadamente antes de que las cosas sucedan Dios ya las declara por eso dice Isaías profetizando versículo 3 dice oídme oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel los que sois traídos que miren que hermosa esta palabra los que sois traídos por mí desde el vientre los que sois llevados desde la matriz hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo os hice yo llevaré yo soportaré y guardaré a qué me asemejaréis y a qué me igualaréis igualaréis igualáis se inventó una palabra y qué me comparáis para que seamos semejantes sacan oro de la bolsa y pesan la plata con balanzas alquilan un platero para hacer de ellos un Dios se postran y adoran se lo echan sobre los hombros lo llevan y lo colocan en su lugar allí se está y no se mueve de su sitio le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación acordaos esto y tened vergüenza volved en vosotros prebadicadores acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro y nada hay semejante a mí que anuncio este versículo lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo yo hablé y lo haré venir lo he pensado y también lo haré oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia y haré que se acerque mi justicia no se alejará y mi salvación no se detendrá y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel Dios le está recordando a este pueblo que se había extraviado completamente pero le dice yo soy el que yo construyo una realidad por medio de mis palabras y saben que todos nosotros en este lugar de manera muy simple lo quiero compartir esto pero nosotros no podríamos tener esta realidad si no es por la palabra de Dios no la podríamos crear si Dios no lo hubiera dicho no sabríamos que existe esta paz esta gracia esta gloria y esta persona si Dios no se revela Israel nace como el fruto de la revelación la iglesia nace como el fruto de la revelación nuestras vidas nacen al propósito de Dios como el fruto de la revelación del Señor no es que decidimos como vieron que todos nosotros percibimos nuestra conversión como algo de que ah no sé un día pasé por ahí estaba en la plaza escuchaban cantaban las canciones estaban cuarteteando me gustó y pensamos como que yo decidí venir ese día acá yo decidí porque vine siguiendo una chica en Melo hacen eso los hermanos están constatando eso en Levalle pasa nomás eso vine siguiendo una chica o un muchacho o vine para ver si pasaba algo con mi vida y nosotros percibimos la conversión y el conocimiento de Dios como algo que yo decido hacer un día un día decidí entrar un día decidí rendirme a Cristo un día decidí orar y lo medimos en términos de nuestra experiencia y parece que somos nosotros los que estamos decidiendo hacer algo ¿verdad? ¿no te parece? uno lo piensa como que desde ese lado pero Dios te dice no podrías hacerlo eso si yo no te atraigo cuando vemos en toda la palabra es el Espíritu de Dios constantemente dice atrayendo a su pueblo el conocimiento de Cristo es Dios el que nos atrae es Dios el que nos atrae y nosotros los que resistimos o demoramos muchas veces esa atracción hacia la gracia de Dios porque fuimos creados para ser atraídos tan natural como que nosotros deseamos que cuando hay mucha sequía caiga una lluvia o cuando hay mucha lluvia queremos ver el sol instintivamente sentimos la necesidad de eso ¿o no? fuimos creados para la gloria de Dios pero instintivamente nos oponemos porque pensamos nos va a quemar nos va a destruir pero el Espíritu Santo obra en nuestras vidas atrayéndonos a la gloria de Cristo y eso es lo que podía ver David una forma como profética como la palabra de Dios creaba una realidad un presente una gloria una identidad para una nación que antes no existía que no podía autoliberarse que no podía hacer las cosas que no podía llevar adelante ni los sueños de Moisés ni las palabras dadas a Abraham si no fuera porque Dios habla su palabra y esto es lo primero Dios anticipa su palabra Dios habla anticipadamente antes de que todo pueda existir Dios tiene un propósito que lo comunica y la comunicación de esa palabra es la que despierta en nosotros un proceso para vivirla si no fuera porque Dios te habla y te muestra un diseño de como padre como madre cuando vemos la palabra de Dios como revelación que nos muestra como es una familia como es un hogar como es la iglesia no podríamos pensarlo nosotros de esa manera sino que es la palabra de Dios la que pone un diseño la que pone en claro un horizonte la que activa en nosotros ese flujo de vida para caminar en los caminos del Señor Israel Israel nunca llegó a existir porque eran sabios poderosos grandes planificadores sino por el fruto de estar expuestos a la palabra de Dios y la iglesia existe como el testimonio de la revelación de Dios en Cristo solo para de una manera práctica quería decir que todos nosotros en este tiempo estamos siendo llamados a poder aprender a cultivar el fruto de la revelación la revelación de Dios no ocurre de una manera mágica ni mística sino en la persona de Jesucristo Dios no se revela en cosas sino en una persona y esta es nuestra herencia a los que están allá al fondo a los que están acá adelante a los que hoy decidieron verlo a través de Youtube la iglesia no es lo que puede suceder en estas cuatro paredes en dos horas de reunión en las canciones que elegimos cantar en los temas que tenemos que predicar es mucho más que eso y una iglesia que no cultiva la revelación una familia que no ama la palabra de Dios termina perdiendo el propósito de Dios porque toda la sustancia está puesta ahí no es un toque mágico no es un momento de fervor es una vida gloriosa que nos está siendo impartida en la revelación y el mayor secreto para la vida de la iglesia es cultivar el fruto de la revelación de Cristo como la revelación de Dios de la persona del Hijo de Dios como el gran sentido de todas las cosas que Dios está haciendo y edificando en la historia de los hombres por eso lo primero que necesitamos recordar en esta noche es que toda la revelación de Dios es en Cristo y sin Él no hay conocimiento de Dios pero segundo y sentía en esta noche de recordarlo de alinear nuestros corazones para recibir la revelación de Dios no como algo yo creo que todos nosotros estamos en una casa de revelación en ámbitos de revelación donde el Señor da a conocer sus planes sus propósitos sus palabras pero yo sentía fuerte de recordar esto de alinear el corazón en la vida de oración porque a veces la iglesia se limita solo a bueno vamos a escuchar a ver lo que dice el apóstol si está bien vamos a escuchar por YouTube vamos a ver y cuántas familias y cuántos de nosotros a veces hemos descuidado la vida de oración no como un lugar de peticiones sino como el ámbito en el que la iglesia vive y llegamos a pensar a veces en la vida de oración como algo que tengo que hacer no como algo que somos en la presencia de Dios y ese es el ámbito de la revelación la vida de oración y yo no sé no vamos a medir la vida de oración como hacíamos antes por cuánto tiempo oraste que era realmente una meta que nos poníamos en mi caso personal y como el de muchos cada vez que constato con alguien de mi generación le pregunto ¿qué hacías? y ponía el reloj una hora la meta y orar una hora y de rodilla y con el ojo cerrado porque orar con el ojo abierto orar acostado menos y todas estas cosas uno yo me río pero esto era serio para nosotros ahora pasamos a lo mejor al otro lado donde como yo soy oración no hace falta que me encierre no hace falta que doble las rodillas ahora con el ojo abierto mientras miro crónica TV yo estoy orando hermano total te viene al pire total te viene toca Padre amén gloria tú lo sabes todo amén entonces vamos de un pendularmente vamos de un lugar a otro pero que importante y que valiosa que es la vida de oración para la subsistencia del propósito de Dios en la tierra no como algo que hace un líder espiritual sino como el ámbito de la iglesia cuando vemos la iglesia en el libro de los hechos una iglesia y en las escrituras vemos que las personas son no es que son personas de oración porque oran no son personas de oración porque están orando mucho intercediendo mucho o con grandes palabras de oración son gente sencilla pero ese es el ámbito de la revelación donde se cultiva lo que Dios habla pregunto donde cultivamos y aprendemos y conocemos las profundidades del corazón de Dios es en la vida de oración en el sentido que la practique con música de rodillas caminando pero si no decidimos alinear nuestro corazón de manera personal en el ámbito espiritual de la vida de oración siempre vamos a estar escuchando otras voces y yo puedo asegurarle que usted y yo tenemos la experiencia suficiente para decir amén que cuando no cultivamos los ámbitos de oración es muy fácil escuchar otras voces y es muy fácil confundir las impresiones las sensaciones y nos quedamos como Sandro en un mundo de sensaciones pero perdemos la intensidad y el motor de la vida que es el sustento para el espíritu cultivar las palabras del Señor porque como decía Jesús yo no vivo de cualquier cosa sino de toda palabra que sale de la boca del Señor y donde cultivaba Jesús esos ámbitos en la vida de intimidad como decíamos hace unos años atrás que hablábamos siempre de intimidad no es que cambió el lenguaje hermano pero es la intención de cada uno de nosotros como lo practique las decisiones que tomamos pero hermano esa es la vida de la iglesia ese es nuestro ámbito cultivamos el fruto de la revelación porque venimos de ahí la iglesia no existe por sí misma no es el fruto de alguien que vino de otro país a plantar una iglesia la iglesia existe por causa de que Dios se revela cuando Dios se revela hay un corazón que responde y en un corazón que responde en fe nace la iglesia nace el testimonio de Dios encarnado en la tierra y somos el fruto no de solo de gente claro que en un sentido hay gente que tiene que hacer tarea claro que sí pero la iglesia es algo espiritual que nace como el fruto de la manifestación de la palabra de Dios de la revelación de Dios en Jesucristo por eso en este sentido alinea tu corazón en la vida de oración de manera personal pero también es algo que requiere en este tiempo para trabajar la palabra de Dios es poder profundizar proféticamente la comunión congregacional entre nosotros si para nosotros estar en el culto es todo nos hemos quedado demasiado cortos ¿verdad? yo creo que todos en el fondo sabemos que hay más que esto no puede ser que lo de Dios sea venir todos los domingos dos horas cantar amén bueno ahora hemos cambiado un poco antes se llamaba el frente antes me oraban más me caía uy ahora no nos caemos nada no podemos limitar lo de Dios a lo que pasa en estas dos horas o si creo que todos nosotros sabemos que esto es ni alcanza ni para forro de canapé o sea ni llega a eso cuando la iglesia limita al culto la expresión del propósito de Dios hemos reducido demasiado la iglesia y el propósito de Dios para nuestras familias para nuestra vida por eso cuando vemos la iglesia solo como un ámbito de culto y no como un ámbito de oración de vida espiritual donde crecemos florecemos fructificamos nos corregimos nos alineamos pero estamos vivos la iglesia cuando se reduce al culto se reduce a una institucionalidad pero cuando estamos vivos nos damos cuenta que esto es mucho más que el domingo que es el día del Señor es toda la semana que su voluntad no es algo que está escondido sino algo que comprobamos en la vida y que gloriosa que es esa gente que descubre estas verdades con su familia y que se disponen a vivirla y ese es el propósito de Dios para nosotros amén por eso en este día recordar solo estas cositas mira el poder de la revelación se manifiesta por medio de la fe cuando por causa de ella nos movemos en una respuesta las garantías de la fe no están en lo que cambia alrededor para hacer que yo avance sino en que la palabra de Dios es suficiente para movernos en dirección de su propósito y cambiar los ambientes porque nosotros la iglesia ha cambiado es decir si la revelación no te mueve a vos no esperes que la revelación de Dios muévalo de afuera para hacer que vos te muevas la lógica humana es que se abra el río y yo voy yo cruzo si primero que Dios haga algo haga un truquito diga la palabra mágica que se abra el río y Dios siempre dijo decir la palabra si la revelación de Dios no nos mueve a nosotros como personas y como iglesia no esperemos entonces que se mueva algo afuera para obedecer y ese es nuestro desafío en este tiempo iglesia ese es nuestro desafío como familia cuando vos esperas que cambie tu patrón para entonces predicarle cuando vos esperas que cambie tu mujer para que las cosas pasen cuando vos decís bueno si cambia cuando cambie el presidente yo entonces voy a ir ¿saben lo que va a pasar? que nunca va a pasar nada porque si la palabra de Dios no nos mueve a nosotros entonces nada va a cambiar porque lo que Dios quiere cambiar comienza por un corazón que camina en obediencia y si hemos perdido eso entonces estamos perdiendo lo que Dios el misterio de la vida es algo que no lo podemos explicar no lo podemos decir como se produce pero si lo podemos cuidar si lo podemos cuidar y esto no inicia en tu capacidad de leer de analizar de buscar de orar de saber de mirar muchas horas de YouTube sino de permanecer en este ámbito en el cual el Señor nos ha plantado que es el fruto de su palabra pero hay algo más y quiero avanzar porque quería ser cortito y es que la ante el anuncio anticipado David ve como el Señor está hablando la palabra lo ve ve el éxodo ve el nacimiento de Israel y puede ver a la iglesia como el fruto de algo que Dios se ha puesto de pie y ha soltado una palabra el gran rey entonces cuando Dios habla las cosas se crean pero hay algo más que dice y es que las mujeres empezaron a proclamar la palabra y esto es algo que decía esta mañana ante el anuncio anticipado prosigue siempre una proclamación poderosa una predicación poderosa entonces David puede ver que cuando Dios habla la palabra hay gente que se comienza a levantar para predicar la palabra para anunciar la palabra y esto es algo tremendo para cada uno de nosotros porque David está proyectando como una ventana espiritual de un proceso divino de que cuando Dios habla siempre hay gente que responde proclamando esa palabra a sus compañeros Amós decía acaso si el león ruge ¿quién no le va a agarrar a cuiki? si si te sale un oso al encuentro ¿quién de nosotros permanecería? un oso pardo bueno acá no hay oso pero no sé qué otro animal un lobo y dice si Dios habla ¿quién puede estar callado? entonces algo que en la dinámica de Dios aparece en este momento es que cuando Dios habla se inicia un proceso en nuestra vida donde la iglesia empieza a comunicar lo que Dios habla y en segundo lugar quiero hablarte de esto por un momentito que ante la revelación prosigue la proclamación a la revelación le sigue la proclamación y acá me gusta porque David puede ver algo tremendo que no están muchas veces en la Biblia pero él ve a las mujeres levantándose empezando a cantar la revelación empezando a danzar la revelación en ese ámbito y piensen recuérdense de María como empieza a profetizar acordémonos de Débora acordémonos de Esther acordémonos de todas las mujeres que aparecen en la Biblia como profetas que están viendo percibiendo lo que Dios les comunica anticipadamente les dice lo que va a venir y estas mujeres se levantan encendidas en el Espíritu Santo para empezar a proclamar le empiezan a hablar al marido le empiezan a hablar a los hijos le empiezan a hablar a sus compañeros de trabajo y empiezan a provocar que la revelación de Dios deje de ser algo misterioso personal y privado para empezar a convertirse en un ámbito de vida que empieza a formar la realidad del Señor las cosas de Dios nacen en la revelación pero se le dan continuidad las proclamaciones poderosas la predicación de la palabra la predicación de la revelación por eso es tan importante en este tiempo también para cada uno de nosotros levantarnos a predicar y anunciar la palabra de Dios la revelación no tenemos que inventar sino poder compartir con los demás la obra de Dios en Cristo lo que Dios está comunicando a todas las edades y a todas las personas en Cristo Jesús una iglesia que es gloriosa profética que participa del propósito de Dios no es una comunidad de personas como les dije recién que nos reunimos para cantar y para producir un lindo culto sino que nuestra comunión en nuestra comunión profetizamos la palabra de Dios la comunicamos nos predicamos y le predicamos al mundo la gracia de Dios anunciamos la voluntad de Dios comunicamos la intención de Dios y esto no es algo que hace el que tiene el micrófono un día sino la expresión de un pueblo que conoce el corazón de Dios que conoce la revelación de Dios ¿cuántos dicen amén? miren lo que dice segunda de Corintios 4.13 escrito está yo lo leo en NBI escrito está creí por eso hablé con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia la fe en la vida de Pablo no era un asunto de sentimiento y no era un asunto que lo mantenía como algo privado sino que lo llevaba a declarar una verdad mantener este mismo espíritu de fe dice Pablo el espíritu de fe que es un versículo del antiguo testamento del Salmo 116 que decía creí por lo tanto comencé a declarar lo que por la fe estaba viendo y esto es algo que querido hermano familia todos nosotros nos tenemos que levantar en este tiempo en volver a predicar a anunciar todo el consejo de Dios que nada te limite lo que has visto si realmente lo has creído empezá a predicarlo vos querés saber realmente cómo se mide nuestra fe no se mide por las hazañas individuales que podemos hacer sino realmente por lo que estamos predicando y esto era algo tan importante para la vida de la iglesia que el apóstol Pablo después le escriben romanos a la iglesia la fe viene todos lo sabemos ese pasaje por el oír y el oír por la palabra de Dios esa fe que ocurre en nuestra vida no es el fruto de entender ah si 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 esto es así doma dos cuatro sino que es lo que acontece en nuestra vida como fruto de la predicación la predicación del evangelio es necesaria para que las personas conozcan a Cristo por eso Pablo dice los judíos piden señales a ver que se levante el muerto si se levanta yo creo a ver que se sane el ciego si se sana yo creo y dice y los griegos buscan sabiduría a ver si no 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 si Dios se reveló entonces significa que Moisés Platón Aristóteles también entonces la historia no lo vamos a lo de Dios no es ni en sabiduría ni en señales vamos a decirlo todos juntos sino en la locura de la vamos a decirlo con más ganas porque están todos como dudando están como los griegos o están como los judíos pero dice nosotros predicamos ¿qué hacemos? predicamos a Cristo y a este crucificado no es por señales hacemos señales no es por sabiduría aunque hablamos sabiduría sino que es por medio de la y le dice a los corintios hermano ustedes no son ni grandes sabios ni grandes hacedores de señales pero juntos estamos predicando a Cristo si ustedes no son ni nobles ni grandes pero lo vil y lo menospreciado escogió Dios para revelar a las naciones su plan y su propósito y de la predicación participamos todo claro que habrá evangelistas y personas que a veces tienen como yo hoy el micrófono en la mano pero la predicación no es un asunto individual sino el trabajo de una iglesia que entiende la revelación por eso es el momento queridos hermanos que nosotros tenemos que practicar de abrir nuestra boca y seguir predicando el evangelio compartir con otro hasta donde por lo menos te haya llegado el agua el tanque bueno no tengo todo pero lo que tengo es de Dios yo estaba ahí ahora empezando la reunión y tenía esa palabra no lo tengo todo vos tampoco lo tenés todo pero lo que tenés ¿quién te lo dio? si Dios te lo dio compartilo dáselo a otro mira yo no sé la sangre no sé un montón de cosas pero lo que sé te lo doy no hermano porque yo no hice el CEAP que yo no tengo la sabiduría que yo no soy inteligente no es asunto ni de sabiduría ni de señales sino de predicar en fe la palabra del Señor la iglesia cuando nació no surgió como el fruto ni de Pablo ni de Pedro ni de nadie sino de Cristo Jesús y del Espíritu Santo llenándonos a todos y esa es la dimensión que en la que la iglesia vive y el propósito de Dios avanza con el Espíritu Santo ¿y por qué a veces nos detenemos en tantas cosas personales? bueno son cosas de la vida que nos pasan pero en la medida que nosotros sigamos desentendiéndonos de esto y hagamos de la predicación algo que otro hace que mi líder hace y que yo no hago empezamos a separarnos y a crear distancias por eso ¿cómo vas a predicar vos en este tiempo la palabra de Dios? ¿cómo la estás compartiendo? no sé pero esta es la tarea de cada uno de nosotros confesar la palabra es una de las primeras manifestaciones de la fe la iglesia ha sido comisionada por Dios para ser testigo y testimonio de la vida y la obra de Cristo y fuimos facultados por el Espíritu Santo para hacer esta tarea no la podemos hacer porque somos grandes gloriosos inteligentes hazañosos sino por estar conectados al Espíritu Santo de Dios para testificar y llevar adelante la obra del Evangelio ¿cuántos dicen amén? así que al anuncio anticipado de Dios le sigue la proclamación de la palabra la predicación del Evangelio pero algo más y es que David los puede ver que mientras Dios habla las mujeres profetizan anuncian declaran la palabra pero ¿dónde están los hombres ahí? no lo dicen los hombres así pero empieza a declarar poéticamente que las mujeres empiezan a recibir el botín porque los hombres ¿dónde estaban en ese momento? estaban en el campo de batalla entonces lo tercero es que al anuncio anticipado a la revelación de Dios le sigue la predicación y juntamente con la predicación la consumación en el campo de la batalla es decir a esta guerra hay que pelearla pero tranquilo porque Dios ya nos dijo que Él va a derribar a los egipcios que Él nos va a llevar a una tierra prometida Dios ya ha anunciado antes de que todo suceda lo que Él quiere hacer las mujeres lo empiezan a proclamar a profetizar encienden a sus hijos de hecho quiero decirle que Moisés no es el fruto de que un día Dios dijo tengo ganas de salvar a Israel que si Jesús vamos a tocarlo Moisés Moisés ¿de quién es fruto? de una madre y de un padre que con temor de Dios dice nuestro hijo no lo van a matar entonces ¿por qué Dios le habla a Moisés? por el trabajo del padre y de la madre que le creen al Señor y que dice nuestro hijo mira moriremos pero nuestro hijo no va a ser para el farabón y se acuerdan como hemos predicado de eso hace años no les des al sistema bueno no estaba mal lo que estábamos diciendo entonces ¿por qué Dios le habla a mi hijo y al otro no? y porque hay padres que se encargan de modelar a sus hijos entonces no van a ser para eso mi hijo que sea ingeniero astronauta de la NASA que haga lo que no estamos en eso pero nuestros hijos no van a ser para alimentar la droga entonces como hay padres que pelean por eso Dios les habla a esos hijos porque hay padres que invierten tiempo en hacer esas cosas y dicen ah que este claro porque a veces resolvemos con elección lo que nosotros no queremos hacer por disposición ah bueno Dios lo eligió a él porque este es el hijo de fulano entonces Dios no elige por el hijo de nadie como decíamos yo no soy profeta ni hijo de profeta trabajo con la palabra de Dios y Dios le dice a Jeremías ¿quién le está comunicando al pueblo de Israel visiones, fantasías andan choreándose mensajes por YouTube? es versión de hoy de Jeremías 23 dice en vez de estar escuchando en mi secreto lo que yo hablo andan por YouTube choreándose mensajes y ¿por qué no hablan lo que yo digo? porque no están en mi secreto si hubieran y dice la lógica de Dios si están conmigo me escuchan si me escuchan dicen algo valioso y significativo para la nación pero ¿qué es lo que están haciendo? escuchando al otro entonces ¿por qué nosotros no es que Dios eligió a otro antes es que hay padres que trabajan con algo y esto nos desafía a todos hablamos como siempre decimos de acá para atrás ¿por qué? porque hay personas que dicen nuestros hijos van a caminar en los planes de Dios por supuesto que eso tiene muchísimas connotaciones en la vida pero hay padres que le adelantan a los hijos ese proceso entonces gloria a Dios nuestros hijos llevan una marca pero no es una marca mágica ¿viste? como lo entregamos acá y bueno esto está lo que Dios te profetizó eso es cábala es magia como si quisiéramos atar a nuestro hijo al reino de Dios porque un día alguien le oró y le dio una profecía la profecía hermanos no es magia pero las palabras que sembramos sobre nuestros hijos cantándolas como decía esta canción cántale a tus hijos no haces el ridículo cuando haces un altar familiar no haces de tonto cuando le lees un salmo a la noche a tus hijos no haces de atrasado cuando le enseñas a tu hijo la palabra de Dios un versito de la palabra de Dios bueno para caminar en revelación hermanos primero aprendamos que sea de memoria el salmo 23 porque después queremos hablar de las profundas gloriosas inescrutables riquezas e inefables con todas palabras raras pero ni siquiera el salmo 23 entonces recordá que cuando Dios tuvo que llegar a Sion siempre acordate de esto cuando Dios tuvo que llegar a Sion que es la meta gloriosa del reino de Dios primero arrancó por Sinaí entonces arrancamos acá porque hay una secuencialidad esto no termina acá pero hay que arrancar por un lado o no vos cuando le enseñas a hacer la A a los chicos las maestras esa es tu finalidad enseñarles a hacer lindas A no que dialoguen que lean que escriban que piensen pero eso empieza por hacer 500 renglones de A un circulito y un palito circulito palito circulito palito ese es el final no eso es solo el inicio pero enseñalo porque mágicamente no se imparte Moisés no es el fruto de casualidades sino de una familia que toma decisiones porque Dios habló nuestros hijos no se dan y entonces después ¿qué hicieron los demás? la verdad ¿por qué le damos a nuestros hijos? entonces empiezan a suceder un montón de cosas ¿por qué Moisés tiene la facultad de escuchar a Dios? porque es algo que aprendió en su casa no voy a inventar como eso fue porque sería eso inventar la Biblia no dice cómo fue pero evidentemente el tiempo que estuvo con Jocabet su mamá y con su papá fue necesario para que sea trabajada la palabra de Dios y su espíritu aprenda a reconocer la voz de Dios ¿cuándo lo escuchó? cuando tenía como 40 ¿cómo implementó la voz de Dios? la recontra confundió ah dijo Dios me levantó como libertador ah lo voy a matar a los egipcios y se mató una metida pata 80 años después Dios pulió el carácter Dios trabajó con su manera de interpretar la voluntad de Dios y ahí estaba el producto final de algo que nació en la decisión de un padre y de una madre de no entregar a su hijo de cultivarlo en la palabra de Dios y 80 años más tarde Moisés está llevando adelante el pueblo de Israel hacia lo que Dios quiere hacer nacer es fruto de la casualidad no es fruto del propósito de Dios y gente que se dispone a vivir la palabra de Dios por eso es lo último que quería decirte la consumación victoriosa del propósito de Dios significa que hay que accionarla estas batallas hay que pelearla ¿cómo se pelean? ¿cómo se cumple la palabra de Dios en nuestra vida? mágicamente no todos los días accionando la palabra amén por eso si vos notas a ver de manera práctica ¿cómo notamos que estamos accionando la palabra de Dios? si vos no tenés tiempo ni para orar porque estás todo el día reventado de trabajo eso significa que hay una alarma que tiene que sonar en nuestra vida qué legalista que sos hoy para nuestros espíritus empiezan a saltar toda la alarma de las excusas en nuestra vida pero cuando como iglesia ya no tenemos tiempo para adorar nos tendrían que sonar la alarma esa fue la alarma de Israel no hay tiempo para adorar porque lo único que hay que hacer es ladrillo para faraón y de esa manera les cayó la ficha de lo esclavizado que estaban no tenían tiempo ni para sentarse a la mesa con su hijo menos para ir a un culto entonces cuando ya no tenemos tiempo porque estamos tan ansiosos de que no me puedo desenganchar de esta vida significa que la vida nos domina y esto no es para que nosotros ahora nos clavemos puñales y lloremos entonces no estás perdido ni yo tampoco pero significa que hay cosas que tenemos que alinear ¿verdad? porque las cosas no son casualidades Dios no es que tiene ganas ah mira que lindo este me canta con ganas en este culto este está entusiasmado lo voy a bendecir porque Dios no es esquizofrénico ni fanático ni caprichoso ni sentimentalista como somos nosotros ah este me mira con cara linda me tira besito al cielo lo voy a bendecir a Dios no lo compramos con adoración a Dios no lo convencemos por cantarle canciones eso hacían con Baal y lo quisieron hacer con Dios y le saltó Elías a la yugular a 850 les cortó la yugular porque la nación creía que así se adoraba a Dios como que lo vamos a convencer con ofrendas con cosas bueno entonces se pone terrible y ¿qué es lo que pasa? es que Dios comienza a revelarse en la vida de personas que trabajan con la palabra y que toman decisiones para vivir las acciones que Dios ha anunciado proféticamente ¿qué hace que lo que Dios anunció hace años atrás palabras particulares para nosotros como casa se cumpla la profecía la predicación de la palabra y la disposición para entrar al campo de batalla y así que para todos nosotros esta es una invitación del Señor en este tiempo a entrar en los campos de batalla saca tu espada a mí me gusta como porque es una mujer también y porque en este mundo patriarcal en el que estaban estos muchachos que te lo digo una mujer era 50 veces más fuerte ni del doble era 100 veces más fuerte porque el orgullo de que soy varón y de que yo no estoy escuchando a Dios entonces viene Débora y le dice a Barak tenés que ir a la guerra y le empieza a profetizar y le dice tengo miedo tengo miedo bueno vamos juntos pero va a ser así va a ser así pero ¿cuál es la función del anuncio? despertar a los guerreros despertar a los valientes la profecía despierta nuestras vidas para entrar a los campos de batalla y este es nuestro momento muchos de los que estamos en este lugar es hora de tu vida de empezar a pelear las buenas batallas de la fe Pablo le dice a Timoteo y le recuerda esta palabra Timoteo 1 18 19 Timoteo hijo mío te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia por no hacerle caso a su conciencia algunos han naufragado en la fe queridos hermanos Timoteo no es el resultado de la elección de Pablo sino de vuelta del trabajo de la fe de una madre de una abuela trabajando en este chico como lo hicieron la biblia no dice si hicieron la tal familia cantaron los himnarios de Sion o el de Gloria nota prehistórica para los que o cantar o ponían youtube con algún cantante conocido pero había algo verdadero una vida que se estaba impartiendo en esa casa y Timoteo absorbió eso Pablo lo reconoció y después lo exhorta a pelear esa buena batalla a entrar en los campos donde las cosas del señor se concretizan donde no llegan como que aparecen del cielo sino hay personas que pelean por esa batalla y este también para cada uno de nosotros como iglesia los que están en la casa y los que estamos en este lugar tiempo de encarnarla la palabra mira cuando Dios enseñó la ley la comunicó por medio de la palabra pero cuando necesitó impartir la gracia se hizo presente en un cuerpo y dice el apóstol Juan en 1.18 de su evangelio y a Dios lo vimos llenos de gracia y de verdad porque el puso su tabernáculo el puso su cuerpo él se encarnó en Cristo Jesús y lo vimos lleno de gloria la ley vino por Moisés pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo por alguien que se hizo presente y entrar a la palabra ponerle el cuerpo a la palabra hacer que los propósitos anticipados que Dios ha revelado se cumplan no es un asunto solo de profecía sino de entrar en las batallas correctas que dice el testimonio de David David peleaba las batallas del Señor mientras había gente que peleaba sus batallas David peleaba las batallas del Señor y la pregunta en este tiempo para todos nosotros es que batalla vamos a pelear en que guerra te anotaste por que causa estás peleando por eso el apóstol Pablo recordaba mi causa es el evangelio mi causa es la palabra de Dios y aunque esté preso tengo una causa muy clara y quiero animarle a todos los que estamos en este lugar a todos los que somos grandes a los que son chicos a los adolescentes a los niños a los ancianos dejemos de pensar soncera y enfoquémonos en la batalla que tenemos que pelear ¿cuántos dicen amén? por eso cada uno de nosotros hermanos no es fruto de que bueno ahora Dios se fue de la bulache la gloria de Dios se fue y nos dejó y entonces quien sabe si acá 400 años vendrá hermano ese no es el corazón del evangelio no es asunto de que si Dios Dios ha manifestado pero quienes comprueban que lo que de Dios es verdad se cumple en la tierra los que entran a los campos de batalla hombres mujeres una iglesia que está peleando la buena batalla de la fe por eso quiero animarles hermanos animarles en el espíritu a todos los que estamos en este lugar peleemos la buena batalla yo no tengo más versículos para decirles creo que nadie los necesita más versículos pero si todos necesitamos recuperar el sentido de testimonio del espíritu santo en nuestros corazones recordándoles recordándonos cuál es nuestra misión la misión de Dios a través de la vida de la iglesia no es que solo tengamos un lindo culto sino que podamos ir a entrar en los campos de la misión de Dios a recoger el fruto de la miel por eso quiero decirle a cada uno vamos a confirmar es decir vamos a comprobar la buena voluntad de Dios en la medida que peleemos las batallas amén entonces ¿qué te ha dado Dios? bueno vos no tenés todo yo tampoco tengo todo pero lo que tenemos ¿quién nos lo dio? el Señor ¿dónde comprobamos eso? ¿dónde descubrimos que la pólvora no está mojada? ¿dónde descubrimos que las cosas que nos ha dado Dios son verdaderas? accionándolas poniéndolas en acción tenés una canción ¿qué tenés que hacer? cantarla ¿cuántas? a ver simbólicamente estoy hablando ¿cuántas canciones no están grabadas o cantadas por alguien más porque vos te la callaste porque tenés vergüenza? pero estoy hablando la canción como el evangelio me estoy refiriendo ¿cuántas acciones cuántas casas necesitan lo que vos tenés pero tú te la callaste porque decís no, yo no soy inteligente yo no soy líder yo no tengo es que nunca vamos a terminar de comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta en la medida que no peleemos estas batallas por eso ¿qué acciones son las que está requiriendo el Espíritu Santo como familia en nuestra vida para ver la gloriosa victoria del propósito de Dios? claro uno empieza a pensar no, yo no califico no, eso que estás hablando vos para los de la primera fila no, de donde yo vengo con las cosas que estoy pensando con que me vaya al cielo no alcanza es decir que algunos han limitado las cosas de Dios y la participación de lo de Dios solo a que bueno cuando me muera por lo menos al infierno zafar del fuego pero quiero decirte que el plan de Dios no incluye solo evitarte el fuego sino realmente participar en la misión de Dios en esta tierra no hay nada más glorioso en nuestra vida que comprobar la voluntad de Dios que cuando cuando compartimos la palabra con alguien cuando le acercamos el evangelio a una persona a través de tu forma a lo mejor lo único que le podés decir a alguien ¿sabes algo? Jesús te ama no hermano yo no sé porque la revelación de Dios la cruz entonces mira si vos le vas a ir a decir a alguien lo único que va a hacer lo va a marear porque vos no lo tenés claro porque para vos ha sido suficiente ahora descubrir el amor de Dios y eso es evangelio entonces no es todo pero lo que tenés es de Dios y cuando lo das en fe y lo profetizás y lo compartís con otro te voy a asegurar algo vas a descubrir que esa revelación crece que esa experiencia deja de ser individual y se transforma en corporativa porque hay alguien que la está accionando entonces ¿qué acciones son requeridas? yo déjenme anoté cuatro cosas que creo para este momento y quiero pedirles que prestes atención por último momento uno es que podamos alinearnos en cuanto a orden fidelidad y santidad a los diseños divinos en el sentido de que cuando nosotros perdemos el temor de Dios de que canté todo el Dios sabe que importa y empezamos entonces ahí metele mezcla metele harina metele azúcar y se hace un engendro mutante que nadie lo puede ¿qué es esto? dulce, salada una torta un lemon pie ¿qué es lo que es? no sé todo el Espíritu no, hay cosas precisas que requieren alineamiento en nuestra vida ese orden de Dios no es ni más ni menos es el orden de Dios cuando nosotros menospreciamos el orden de Dios como David descubrió bueno vamos y ponele en un carro nomás metele carro metele gana metele unas canciones y tal que sale no el arca tiene que ser llevada en un diseño hay diseños para las cosas entonces accionar en ese sentido muchos acá saben que hay palabras de Dios en sus corazones no es que no hay palabras es que debe ser alineada en nuestra vida ¿amén? número dos es que los pasos de fe en poder madurar en crecer hay algo que el Espíritu Santo a muchos de nosotros el Señor nos está reclamando ese tiempo de que la madurez tampoco es el fruto del paso del tiempo hay gente que pasa el tiempo pero no madura nunca porque la madurez requiere pasos de fe decisiones de hombres y de mujeres que quieren crecer en lo que Dios les ha dado los niños finalmente nunca terminan administrando nada porque demoran su crecimiento pueden ser adultos en el aspecto pero niños en la mente y algo que el Espíritu Santo habla mucho en las escrituras es madurar madurar no significa ponerte rancio ponerte viejo ponerte serio ponerte aburrido ponerte incomplicado madurar significa hacerse responsable con lo que Dios nos ha dado para administrar cómo estás administrando tu casa tus negocios tu familia eso indica el grado de madurez en parte de cómo Cristo está creciendo en nosotros y cómo administramos lo que Él nos ha dado si lo único que pensamos es que tengo para servir a Dios tengo que dejar todo tengo que dejar mi trabajo tengo que dejar mi familia tengo que dejar mi esposa hay algo que realmente no lo hemos entendido porque nuestro campo de acción está ahí donde trabajamos donde colaboramos con nuestra familia con la casa que tenemos que tal vez te insisto a lo mejor tu casa está en Sinaí todavía está en la ley todavía no llegó a Sion pero celebrá vamos de paseo y no en un auto feo y no importa si llevo o no torta está Cristo en nosotros entonces pero quiero decir que si vos solo te estás quejando porque estás en Sinaí porque no salgo de acá empezá realmente a accionar las palabras en los ámbitos a los que el Espíritu Santo nos llama tercero es poder tener una conciencia del llamamiento que Dios nos ha dado Dios no te llama evangélico Dios no te llama oh un cefeasiano no, no sos de la guerra de las galaxias no sos un mandaloriano chiste para los que ven series cefeasiano no, no, no esto no se trata de que Dios nos reconoce en su hijo amén pero si no tenemos conciencia del llamamiento en nuestra vida siempre vamos a ser invitados a la cena de otro y hay algo tan glorioso que está esperando de esas acciones yo veo en este lugar y lo entendemos en el Señor hay milagros hay acciones de Dios hay palabras de Dios envasadas en cada uno de nosotros y esta ciudad nunca las conocerá a través de este micrófono sino a través de esa tu vida en ese ámbito que es tu trabajo en ese lugar que es tu casa de estudios en esa manera de predicar a Cristo exponiéndolo por medio de la predicación y por medio de la accionar en el campo de batalla la palabra y cuarto el orden divino en la vida para ejecutar con libertad el propósito de Dios ¿saben qué? insisto con esto porque creo que muchas veces la mentalidad mágica la queremos hacer pasar como algo sobrenatural de Dios y como que Dios es un mago decíamos antes esa mentalidad mágica bueno no importa ahora racataca racataca y ahora estoy yendo y ahí voy y como que bueno no importa si importa hay un orden y un orden que es importante que tiene que ver con el señorío con el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida con esa obediencia que no nace del impulso de la carne sino de responder al Señor por eso esto tan sencillo que les comparto de esta mañana de poder que al anuncio de Dios le sigue siempre la proclamación de la palabra y la consumación en los campos de la batalla así nació Israel no nació porque solo Dios dijo sino porque gente colaboró con esa palabra al profetizarla al anunciarla al despertar a los maridos al despertar a los soldados porque hubo gente que puso el cuerpo en esas batallas para que lo que Dios había dicho anticipadamente Faraón dejará de ser su señor ustedes tienen herencia yo soy su herencia hubo que pelear por esas palabras ¿quién inspiró ese movimiento? la palabra de Dios no nació de Moisés no nació de Aarón nació del corazón de Dios ese llamado sobre tu vida no nace de tu disposición de tus ganas de servir de que vos un día viniste a este lugar es el llamado de Dios sobre tu vida pero eso hay que empezar a proclamarlo empezar a profetizarlo compartirlo con tu casa compartirlo con tus hijos porque lo que Dios nos ha dado no es una herencia evangélica es una herencia eterna en Cristo Jesús tenés que compartirlo en tu casa empezar a administrar esa palabra administrar esa profecía sea con una canción sea con algo como le dijo Pablo a Timoteo milita apoyado en las profecías que se hicieron en cuanto a ti Timoteo no te olvides la palabra comenzá a vivir las experiencias de la vida en el Señor por medio de las palabras que se hicieron ponerle acción a la fe ponerle el cuerpo a la vida y empezar a pelear por esas batallas amén te invito a que te pongas de pie en este día en esta noche y este salmo que después lo podés leer en tu casa pero esta esta ventana que abre David para recordarnos para movernos una vez más a lo que Dios está haciendo en nuestra generación a través de la iglesia miren hermanos lo que el Señor está haciendo en todos lados no es el fruto de casualidades no es que dieron las doce y ay como la cenicienta me di cuenta que me tengo que ir el reloj de Dios no actúa de manera mágica los tiempos de Dios no son cronológicos son tiempos que Dios los anunció anticipadamente pero hay gente que da la vida para que eso ocurra así me asombra Simeón me asombra Ana que movidos por el Espíritu Santo dedicaron una vida ustedes se imaginan Ana quedó viuda a los pocos meses de haberse casado Ana la de la Biblia la de la época de Jesús y Dios le dijo anda al templo che vos quedate ahí que vas a ver al Señor hace mil años que vienen esperando el nacimiento de Jesús pero esta mujer viuda dedica su vida a esperar un momento a tener al bebé en sus brazos yo tengo una una imagen que alguien hizo un cuadro que alguien pintó que es el abrazo de Simeón el otro que aparece en el relato otro viejo viejo no sabemos no dice mucho pero era un hombre mayor un hombre que movido por el Espíritu Santo fue al templo porque sabía que ese día iba a aparecer una familia que él la distinguió yo no le dijo andan vestidos tienen un logo en la túnica así la de Tommy Halfilger no, no tenía loco manera de distinguir sino una manera de discernir que el que estaba ahí era el Mesías y cuando la madre y el padre todavía no entendían mucho del propósito de Dios este hombre movido por el Espíritu llega a ese lugar abraza al niño le da una palabra a Jesús profetiza sobre Jesús y le profetiza a los padres de lo que va a suceder no es una palabra una espada atravesará tu alma y María guarda esas palabras y vemos el Espíritu Santo moviéndose en ese escenario ahí en el templo en un lugar que estaba destinado a caer años más tarde Jesús va a decir este templo no sirve esto se ha vuelto corrupto y esto caerá pero en ese lugar Dios estaba todavía moviendo gente Dios estaba moviendo más allá que el templo porque Dios estaba edificando una nueva vida y estos hombres son movidos por el Espíritu Santo en esos momentos a poder profetizar la palabra palabras que esperaron durante generaciones pero que hay gente que las está anticipando el reino no se anticipa porque Dios decide ah se le antojó hoy lo voy a usar sino por gente que se dispone el Espíritu Santo nos está llamando esta es nuestra asignación Ana Simeón no son ni profetas no son ni sacerdotes no son grandes en Israel son gente que en el ámbito de la oración disierne el Espíritu Santo lo que habló desde la caída cuando Adán cayó Dios ya profetizó lo que vendría no es el plan B de Dios es lo que Dios siempre quiso y Dios les dijo ustedes lo tendrán en brazos de este niño que tremendo pero hay gente que está peleando las batallas del Señor que le está poniendo la vida al propósito de Dios el reino de Dios no avanza por voluntarios ocasionales por arranques y arrebatos de pasión sino por gente y hombres y mujeres por una iglesia que se cultiva en ese ámbito ¿quién es suficiente para esto? te pregunto ¿a vos te sale siempre? ¿orás todos los días? ¿orás todos los días? ¿orás todos los días? no porque esto es por el Espíritu pero aprendemos a caminar a cultivar estos ámbitos y yo siento en este día siento esa palabra es la que nos sirve para expresarlo al momento pero de orar por estas cosas si hay algo que te está robando la palabra del Señor en tu vida las acciones que la palabra de Dios está provocando en tu vida no es solo irse a las naciones e irte a África ah, el próximo viaje a África yo me anoto a veces es ordena tu matrimonio mirá eso que estás haciendo no está bien y en tus corazones y sabés que eso requiere una acción de fe porque dices ¿cómo lo cambio esto? hace 40 años que vivo así pero la gloria del Señor comienza a moverse cuando hay personas que comienzan a accionar lo que Él ha proclamado y insisto con esto si la revelación de Dios no nos mueve a nosotros en lo personal para dar para decir sí Señor entonces a veces por más que cambie el mundo entero no vamos a cambiar nosotros y si no cambiamos nosotros entonces no cambia nada y el gran deseo del corazón de Dios es realmente poder movernos movernos en su propósito y hacernos participantes de lo que Él está haciendo en toda la tierra a través de tu trabajo de esa cuchara de albañil de esos papeles que manejas en tu oficina de esas escobas que manejas mientras limpias las casas de alguien o ese negocio que estás administrando ese emprendimiento que querés o en medio de estas a veces situaciones que te estás preguntando ¿cómo hago para llegar a fin de mes? en medio de todas esas cosas Dios está en ese lugar y se está moviendo a través de personas que más no solo se limitan a eso sino a darle cumplimiento al propósito de Dios existimos como eso para iglesia como iglesia existimos para eso amén dale un momento gracias al Señor porque no sos el fruto de tu intención yo no soy el fruto de la inteligencia de nadie sino de la sabiduría divina celebramos el darle continuidad al trabajo de las generaciones que nos precedieron pero hay una clara sabiduría divina que es la que te atrae a su corazón no es que la iglesia está este templo está en el centro entonces como estamos al frente de la plaza mucha gente viene porque estamos en el centro que lindo que tengamos acá es porque hay gente que se está sembrando en el propósito de Dios no es la ubicación geográfica del templo es la predicación de hombres y mujeres en la oración en la profecía en ponerle el cuerpo a la palabra de Dios en esta tierra si estuviéramos en el puente te puedo asegurar que con esta misma gente habría estos resultados porque esto no es el resultado de estar acá en el centro al frente de la plaza donde apunta el cañón está la verdad como decía el kiosco Piqui sino de que hay gente que le está creyendo al Señor está accionando entrando a los campos de batalla si estás en la escuela si estás en un emprendimiento ya conocemos la voluntad de Dios tenemos que comenzar a anunciarla compartirla con tus vecinos no importa que tu marido que tu mujer no venga que esté con 13 mil preguntas ¿cómo será esto? y yo tampoco lo sé pero sé que Dios se mueve cuando hablamos cuando accionamos cuando declaramos y cuando nos movemos hay cosas que aguardan ese tiempo porque en la intención de Dios ya están reservadas para los que creen y este es tu tiempo y tu momento no momento de gloriosidad no de las glorias de las luces de los hombres sino del propósito del Señor y de participar con Dios en esta cosecha para este tiempo jóvenes chicos que se van a casar que se van a poner de novios que van a personas que están pensando en decisiones en negocio en cosas estamos en este lugar para hacer la voluntad de Dios que ese orden de vida que ese diseño de vida no sea solo el fruto de casualidades ni de vanas intenciones sino de dar a luz la consumación de lo que Dios quiere hacer hombres grandes de familias que ya llegaron así yo llegué con los míos los tuyos los nuestros un desastre bárbaro le creemos al Señor Él hace todas las cosas nuevas amén y yo vine recauchutado golpeado por la vida lleno de cicatrices no es ni más ni menos que otro que haya nacido en este lugar porque es la sabiduría de Dios y eso está en responder a su voluntad llegué justo separado angustiado no sé cómo llegaste pero si tenemos en claro lo que Dios quiere hacer amén por eso predicalo anuncialo lo que tenés no es todo pero lo que tenés viene de Él si algo te ha sido dado compartilo empezalo a predicar no vas a ser con un púlpito ni de esta forma Dios te ha dado otra gracia pero si no valorás tu gracia hay gente que no va a recibir algo que Dios te ha dado para que le sea comunicado por eso si cortás el pasto en una casa no sé si sos jardinero albañil arquitecto o ingeniero astronauta o carpintero ama de casa o tambero o tambera lo que sea donde te estés moviendo eso solo es temporal es casual para que el propósito de Dios pueda realmente desarrollarse en todo lo que Él nos ha dado nuestros hijos nuestra familia son el testimonio de lo que Dios está haciendo anticipadamente lo anunció cumplidamente se profetizó victoriosamente está siendo consumado en los campos de la vida por la obra de Cristo Jesús cuánto levantan su mano dale gracias al Señor dale gracias al Señor Señor